¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes envejecer de manera más saludable e incluso revertir algunos de los signos del envejecimiento? Si es así, has llegado al vídeo correcto. Hoy exploraremos un nuevo estudio, que se ha hecho en humanos, que concluye que los suplementos de glicina y enacetilcisteína mejoran y revierten muchas anomalías asociadas con la edad y que mejoran la salud durante el proceso de envejecimiento, lo que es una perspectiva increíblemente emocionante. Quédate porque vamos a sumergirnos en el artículo y ver si se sostiene. Quédate porque al final del vídeo compartiré lo que voy a hacer yo con los suplementos de glicina y enacetilcisteína. Y eso te interesa. La glicina y la enacetilcisteína son dos compuestos que han estado en el centro de atención en el mundo de la salud últimamente. ¿Por qué? Porque un estudio reciente llevado a cabo en humanos, y esto es muy importante, sugiere que estos suplementos podrían tener un impacto muy importante en la lucha contra el envejecimiento y en la mejora de la salud en general. Este estudio puso de manifiesto que la glicina y la enacetilcisteína tienen el potencial de revertir múltiples anomalías asociadas con la edad. Y aquí incluyen el aumento de los niveles de glutatión, que como ya sabes, es un antioxidante fundamental en nuestro cuerpo. En el pasado se tendía a pensar que todos los oxidantes eran perjudiciales para nuestro cuerpo, ya que hacían que nuestras mitocondrias, que son las plantas de producción de energía de nuestras células, lentamente se dañen y comiencen a liberar más y más oxidantes, dañando aún más a las mitocondrias y el resto de la célula. Por lo que la idea era hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para reducir los oxidantes y en consecuencia minimizar los daños. Sin embargo, la investigación más avanzada ha cambiado esta forma de pensar. Y es que algunos experimentos en ratones, por ejemplo, han observado que cuando se los modifica genéticamente para que produzcan más oxidantes, realmente no se acelera el envejecimiento. Por eso ahora tenemos un enfoque más matizado en el que deberemos equilibrar los oxidantes y los antioxidantes. Y en lugar de pensar que los oxidantes son siempre malos, debemos empezar a pensar en ellos como señales de supervivencia, inducidas por el estrés. Por eso, a medida que envejecemos, los niveles de oxidantes aumentan en un intento de mantener la supervivencia hasta que traicionan su propósito original. Lo que los oxidantes están haciendo es tratar de estimular a la célula para que sea más eficiente. Le indican que es necesario reparar las mitopondrias. Pero llega un momento en que los oxidantes se vuelven tan abundantes que empiezan a dañar la célula, en vez de indicarle que sea más eficiente. Lo importante entonces es alcanzar un equilibrio óptimo entre oxidantes y antioxidantes. Y en el centro de la escena aparece un antioxidante llamado glutatión, que es el regulador crítico del estrés oxidativo y la función inmune. A medida que envejecemos, los niveles de glutatión disminuyen. Y así podemos ver que los niveles de glutatión se mantienen relativamente constantes hasta alrededor de los 45 años. Punto en el cual comienzan a caer en picado. Y los oxidantes empiezan a ganar. La glicina y la N-acetilcisteína son los bloques de construcción en la síntesis del glutatión. Al suplementar con estos compuestos, le damos a nuestro cuerpo la oportunidad de reconstruir sus reservas de glutatión y mantener un equilibrio óptimo entre oxidantes y antioxidantes. Un estudio previo, que suplementó con glicina y N-acetilcisteína para reconstruir el glutatión, mostró que en dos semanas se corrigió la deficiencia de glutatión, reconstruyendo el glutatión y mejorando la función mitocondrial y la resistencia a la insulina. Sin embargo, este fue solo un estudio piloto, muy cortito, de dos semanas. En otro estudio, controlado por placebo y aleatorizado, que duró 16 semanas, se midieron concentraciones de glutatión, resistencia a la insulina, inflamación y función física. Se inscribieron 24 adultos mayores y 12 jóvenes. Y para ser incluidos, las personas mayores debían tener entre 61 y 80 años y estar con sobrepeso, ya que en estudios con roedores se había visto que la glicina y la N-acetilcisteína producían pérdida de peso. La dosis de glicina y N-acetilcisteína era de 100 mg por kilo de peso. Vamos, una dosis alta. Los participantes que tomaron el suplemento experimentaron un aumento significativo en los niveles de glutatión muscular, alcanzando casi los niveles de los adultos jóvenes. Los suplementos casi corrigieron completamente la deficiencia de glutatión. Lo que es, la verdad, es que es muy emocionante porque esto había producido una mejora en la función mitocondrial, la resistencia a la insulina, la inflamación y la función física. Sorprendentemente, no se dieron eventos adversos relacionados con estos suplementos durante el estudio. Pero esto plantea la pregunta, si estamos tratando de corregir nuestros niveles de glutatión, de por qué no simplemente suplementar con glutatión. Pues ahora contestamos a esto. Pero antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Bueno, pues los suplementos de glutatión generalmente son inestables. Así que en el momento en que tomas un suplemento de glutatión, la mayoría se habrá descompuesto y no se absorberá ni pasará a las células. Pero hay un problema mayor. Algunas empresas de suplementos han desarrollado lo que se llama glutatión liposomal, que es estable y puede ser absorbido directamente por las células. ¿Y eso es malo? Pues bueno, no es, ya que estamos tratando de lograr el equilibrio perfecto entre oxidantes y antioxidantes. Así que si usamos glutatión liposomal, que puede entrar directamente en las células, entonces las células no pueden regular por ellas mismas la cantidad de antioxidantes que contienen. Es esencial entender que cada tejido mantiene diferentes cantidades de glutatión, basadas en sus demandas metabólicas. Esta demanda es dinámica y variable, por lo que las células deben poder regular su propia síntesis de glutatión, por lo que será necesario asegurarse de que los suplementos de glutatión no interfieran en este proceso. Si interferimos en la cantidad de glutatión y reducimos excesivamente la cantidad de oxidantes en nuestras células, se producirá algo conocido como estrés reductivo. Con los suplementos de glicina y enacetilcisteína, lo que estamos haciendo es proporcionar a las células los bloques de construcción para el glutatión. No estamos interfiriendo con la regulación del mismo. Como hemos visto, el estudio incluyó a un grupo de jóvenes porque querían asegurarse de que los suplementos no reducían demasiado los marcadores oxidativos de los jóvenes. Y eso es exactamente lo que sucedió y, por lo tanto, evitaron el estrés reductivo. De este modo, estamos permitiendo que el cuerpo, por sí mismo, logre el equilibrio óptimo. Aunque este estudio es muy prometedor, no podemos pasar por alto sus limitaciones. El tamaño reducido de los participantes y las restricciones para incluirlos plantean interrogantes sobre su generalización. Además, el estudio utiliza dosis masivas en un tiempo muy corto. Deberemos confiar en que se hagan estudios a más largo plazo y más grandes. También sería interesante estudiar si la dosis debería ajustarse dependiendo de la edad de la persona. Porque parece más probable que una persona de 80 años necesite más ayuda para restaurar sus niveles de glutatión que una persona de 50. Personalmente, mi plan de suplementación para tomar tanto glicina como N-acetilcisteína va a ser 295 miligramos de N-acetilcisteína y 1000 miligramos de glicina al día. Y, cuando aparezcan más estudios, reajustaré la dosis arreglo a estos. De momento, esta forma de tomarlo, con lo que sabemos ahora, puede ofrecerme los beneficios y es la que me parece más segura. ¿Tomas o has tomado suplementos de glicina y N-acetilcisteína? ¿Conocías estos suplementos y su poder antioxidante? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase, suplementos antioxidantes, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regala un like al programa que es gratis y comenta. Y más importante de todo es comentar, ya que cuando comentas, haces más probable que el algoritmo se motive y se lo muestra a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre qué dicen tus pies y piernas sobre la salud de tu hígado. Esta investigación me ha parecido interesantísima. Mucho. Os dejo los datos en la cajita en la descripción.